Suratul Mulq Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Bendito sea aquel en cuya mano está la soberanía absoluta de todo, y es todopoderoso. El es quien creó la muerte y la vida para poneros a prueba, y ver quien obraba más rectamente. Y él es el Poderoso, el Indulgente. El es quien creó siete cielos superpuestos. No verás en la creación del Clemente ninguna imperfección. Vuelve tu vista al cielo. ¿Acaso ves algún fallo? Después vuelve tu mirada nuevamente una y otra vez. Tu mirada regresará frustrada y extenuada, incapaz de encontrar defecto alguno. Y ciertamente, hemos adornado el cielo de este mundo con estrellas que brillan cual lámparas, y hacemos de ellas proyectiles contra los demonios que pretenden escuchar lo que se dice en el cielo. Y hemos preparado para ellos el castigo de un fuego abrasador. Y quienes no creen en su Señor, recibirán el castigo del infierno. ¡Y qué pésimo destino! Cuando sean arrojados al fuego, escucharán en su interior ruidos desagradables a la vez que éste bullirá. Estarán a punto de estallar de ira. Cada vez que un grupo sea arrojado a él, los ángeles guardianes del infierno les preguntarán, ¿Acaso no recibisteis a ningún amonestador que os advirtiera del castigo de Allah? Contestarán, sí, ciertamente llegó a nosotros un mensajero de Allah, advirtiéndonos de ello. Más lo desmentimos y dijimos, Allah no ha revelado nada, y vosotros, amonestadores, estáis en un gran extravío. Y añadirán, si hubiésemos escuchado y hubiésemos razonado sobre lo que decían, no estaríamos hoy entre los habitantes del fuego abrasador. Y reconocerán entonces sus pecados, que Allah aleje de su misericordia a los habitantes del fuego abrasador. En verdad, quienes teman a su Señor cuando no son vistos, obtendrán el perdón de sus pecados, y una gran recompensa por sus buenas acciones. Tanto da si guardáis en vuestro interior lo que pensáis, como si lo expresáis con palabras, pues él conoce bien lo que ocultan los corazones. ¿Cómo no iba a conocerlo aquel que ha creado todas las cosas? Él es el sutil y está informado de todo. Él es quien facilitó que pudierais habitar la tierra, recorred sus confines y comed de lo que os provee, y él os resucitará para juzgaros. ¿Acaso os sentís a salvo vosotros que rechazáis la verdad de que quien está en el cielo no haga que os trague la tierra cuando ésta tiemble? ¿Acaso os sentís a salvo de que quien está en el cielo no envíe contra vosotros un fuerte vendaval cargado de guijarros? ¿Entonces conoceréis la severidad de mi castigo que os advertía? Y ciertamente, quienes los precedieron también desmintieron a sus profetas y negaron la verdad. ¿Y qué terrible fue mi castigo? ¿Acaso no observan cómo las aves que vuelan sobre ellos extienden y recogen las alas? El Clemente es quien las sostiene en el aire. En verdad, él ve todas las cosas. ¿Quién, aparte del Clemente, podría actuar como un ejército auxiliándoos y protegiéndoos del castigo? ¿Más quienes rechazan la verdad viven sumidos en el engaño? ¿Quién podría proveeros si Allah retuviese su sustento? ¿Más quienes rechazan la verdad persisten en su soberbia y en su extravío? ¿Quién está mejor guiado, el que camina cabizbajo y no ve lo que hay delante de él, o el que camina erguido por el camino recto? Dí a tu pueblo, oh Muhammad, Allah es quien os creó y os concedió el oído, la vista y la razón. Poco es lo que se lo agradecéis. Diles, él es quien os creó y os disparso sobre la tierra, y ante él seréis reunidos el día de la resurrección. Y dicen quienes niegan la verdad a los creyentes, ¿y cuándo tendrá lugar esa promesa de la resurrección, si sois veraces? Diles, oh Muhammad, sólo Allah tiene conocimiento de ello, y yo no soy más que un simple amonestador. Y cuando vean próximo el castigo, tras el comienzo del juicio final, los rostros de quienes rechazaron la verdad se consternarán. Y los ángeles les dirán, recriminándolos, esto es lo que pedíais con apremio. Diles a quienes niegan la verdad, oh Muhammad, si Allah me destruyese a mí y a quienes me siguen como deseáis, o se apiadase de nosotros, ¿acaso eso os libraría de un castigo doloroso? Diles, él es el clemente, en él creemos y en él depositamos nuestra confianza, y ya sabréis quienes son los que están en un claro extravío. Diles, decidme, si vuestra agua desapareciera bajo la tierra, ¿quién podría hacerla brotar para vosotros, salvo Allah? Adiós. Adiós.